En aquellos aspectos que puedan coadyuvar a la flexibilización, a la agilización en la tramitación de procesos complejos, como son los que tienen que ver con la corrupción. Sobre ese particular se nos han dado pocos detalles, no nos han dicho exactamente qué aspectos van a regular y con qué contenido, pero sí se ha expresado ese propósito, esa voluntad.